El príncipe Guillermo y la princesa Catalina están disfrutando de una romántica luna de miel en una de las islas más paradisiacas del panorama mundial. Su privacidad es máxima, pero los rumores sobre los detalles lujosos van llegando poco a poco. Arrecifes de arena, playas de agua turquesa, villas privadas y su hit de ensueño es la descripción perfecta del escenario en el que los duques de Cambridge están disfrutando de su viaje tras el sí quiero. Según ha informado US Magazine, los recién casados se encuentran en la isla de Roche, una de las mini islas que forman el archipiélago de la Seychelles, donde al parecer ya disfrutaron de unas vacaciones en 2007. La exclusiva isla solo cuenta con un lujoso hotel de 28 villas. La noche en este lugar cuesta 50.000 euros. El periódico The Sun apunta que el escenario es como salido de la película de Piratas del Caribe, hay pantanos tropicales y la fauna más espectacular. Tal es así que Guillermo y Catalina no han dudado en subirse a un yate equipado con moto de agua y equipo de buceo para disfrutar de los rincones más inesperados del archipiélago, un lujo que se alquila por el módico precio de 30.000 euros por semana. Poco más ha trascendido por el momento. Las medidas de seguridad que ha desplegado la Casa Real Británica ha impedido que se puedan tomar imágenes de sus días más íntimos. ¡Gracias! ¡Gracias!